Hola amigos, muy buenas tardes, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, el día de hoy estamos aquí, vienen ustedes felices y contentos, ahí tenemos a las chicas, lo tienen en la mano los chicos, ¿cómo se llama esto, we? Motosierra, ah, vaya, entonces ahí sí de que, la iglesia que está viendo, ah, vaya, Ensure está tomando ya, we, 65 años, Ensure es, para fortalecer los huesos, Ensure es, va, Ensure es, es que eso, lo que hace es potencia los huesos, Ensure es, va, es mentira, es un yogur, ah, vaya, vaya, y la Karen, bueno, entonces, el día de hoy estamos aquí por, ahí sí de que Yasmin nos dijo que, que nos viniéramos por acá y, y de que, ahí sí que lastimosamente que cabal se comunicaron con ella y no fue con ninguno de nosotros, no, que ahí sí hubiera hecho sorpresa definitivamente, pero igual ahí sí que no pasa nada, y no pasa nada, entonces comentanos, Yasmin, ¿cómo está el detalle ahí? Ah, no, pues, es que lo que pasa es que hubo un amigo que se comunicó conmigo, que dijo que me quería hacer un detalle a mí, o sea, de comprarme un tocador, y por eso lo venía a ver y dijo él que quería ver el video. ¿De parte de quién es? No me dijo que dijera nombre, pero eso lo voy a decir en el apellido. El apellido es Beltrán. ¿Beltrán? Sí, Beltrán. Ah, ya, ya, vaya, ahí sí de que está bien, pues, ahí sí de que, imagínense qué gran regalo para Yasmin. Ahí sí que igual, pues, muchas gracias ahí, cada quien, pues, decide hacer lo que, lo que ellos desean, va, y pues, si de parte de ese amigo Beltrán quiso regalarle eso, pues, muchas gracias, ¿verdad?, y, pues, se le agradece bastante a la mamá por el gran regalo hacia Yasmin, porque de repente a otro se comunicó con ella, dice, y, pues, gracias. Va, está bien, pues, todos pasemos, a ver, pues, vamos, le acompañamos a la Yasmin. Ahí sí de que, qué gran sorpresa. ¿Qué es el más mayor? Ajá, yo andaba en... ¿Tocadores? Ah, un tocador. ¿Para damas? Ah, qué chula. ¿Este es un adorno o qué? ¿Este es para meter algo? Sí, ahí lo puedo meter algo. Solo la pesada, y ya la... Ah, es como un adorno. Ah, qué chulada. Esto es un estilo, y esto es otro estilo, mirá. Esto es otro estilo. Pero venga, pues, ya no impílas. Este es suyo, es suyo, venga, vuelvo. No está emocionado. Este viene más simple, digamos así. ¿Ese es otro? Trae su banquito. Todos traen banquito. Todos. Sentate y vamos a ver. Sentate y vamos. Ah, bien. ¿Será que se va a tomar poco? Ah, no. ¿Será? Sí. Vaya, pues, ahí sí de que... Está bien, pues. Ahí sí que... Por mí, ¿qué tira más pinta este? Va, por el video aquí, pones tu perfume, una tu decoración, o algo. ¿Este qué precio tiene? Lo mil quinientos y treinta y uno. ¿Y lo último, con rebaja? Porque estamos en el mes de la patria. ¿Qué tengo que ver yo a decirle? ¿Qué tengo que ver yo a decirle? ¿Este qué? Último sería en dos mil trescientos veintiocho. ¿Mil trescientos? Ah. Para la... ¿Mil trescientos? Vaya, pues. Ahí sí de que... Está bien, no sé cómo... Bueno, lo bueno es que se comunicaron con vos y vos sabes qué hacer. Y no sé... ¿Sí, va? ¿Salís con eso? Bien. Ah, vaya. Entonces, guau, va. Sentate, pues, y miremos cómo vas a tirar pinta ahí. ¿Lo saco? Sí. Dale, pues, sentate, estrenalo. Sentate. Ah, bien, tira pinta. Ah, está chulo. Esto es lo que le damos a toque. ¿Ah? Esto le damos a toque. Esto le damos a toque. Ya pinta. Porque también hay más para allá. Porque también puedes usarlo de cama para dormirte ahí. No. Y solo le ponen un colchoncito ahí. Ajá, ya duerme. Vaya, pues. Ahí sí de que... Va, entonces, ya me... Porque también hay más estilos aquí. Este sería... Y, pues... Ahí sí que... Sí, lo entregarían, ¿verdad? Sí, te le diría mucho de nada. Ah, bueno. Sí, mejor porque te lleva vidrio. No te digo más. Es cierto. Yo pensé que era de aquí más sencillo. No, es que si uno lo lleva, otro lo loco, va y le puede chingar uno. Caja, si ellos lo vean, ya. Es cierto. Es cierto. Sí. Es cierto. Cállese lo que habrá vos, ya te jodiste, ya. Ahí se queda otro para tal. Vale. Hacerle ese lindo detalle a Yasmín. Y qué sorpresa nos llevamos, va. Muy, la verdad. La verdad que así de la nada nos trajo y nos dijo eso y... Gracias. Gracias, gracias. Que Dios nos bendiga al amigo y pues... Que Dios nos siga dando... Que Dios nos siga bendiciendo y pues que llame... Disfrute su tocador. Ah, sí. Gracias a tu chico. Sí. Así que... Sí, el primer lugar es limpiarlo siempre. Porque este es blanquito. Ajá. Así es, porque negro no hay verdad. Y te enseñan, no limpian. Solo blanco vienen, va. Ah, no, está más bonito blanco. Ah, sí. ¿Qué dicen las chicas? ¿Tienen pintas o nada? No, no, sí. Está bien bonito. Muchas gracias a ella, el amigo Beltrán, por haberle hecho este regalo a Yasmín. Ya que está muy bonito y pues yo no me lo fui así. Sí, ya. Muchas gracias a mi amigo Beltrán por hacerle este lindo y está. Y es lindo, verdad que está muy bonito. Sí. Vaya, ahí sí de que... Ahí estamos, Nítida. Ustedes y ustedes trabajan así por... Por pagos, digamos así. Sí, también trabajan por pagos. ¿Dan el crédito? Sí. ¿Y qué requisito piden? Si escribe su interno, sería para cuatro pagos máximo. ¿Verdad? Solo le pedir, recibo de luz, pero con recibo de luz, a los hombres, a las personas, a las que quieran. Ah. Ahora si le quieren para seis meses en adelante, ahí ya sería el promedio de la financiera. Ah, ya. Así como aquel ropero, ¿para? ¿Y en cuatro meses qué tanto, qué tanto les suces? Sí, le podría hacer una consultación. ¿Hacer cuánto sale? Sí, digamos así. Ajá. Porque hay quienes, o así como ustedes, pues, si primero Dios desean tener una, pueden venir al lado por pagos. ¿Porque no tienen, va? Ah. Por pagos a ver. Vaya, sí, es que son bien bonitas. Sí. Ahí para que se animen, ve, vayan a escuchar ahí. Sí, sí, por pagos. Ajá. 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 Es que es bonito, va. Porque ustedes que se maquillan bastante. Sí. Ajá. Para cuatro pagos le quedaría, por ejemplo, ese, ¿verdad? Le quedaría tres mil treinta y siete. ¿Tres mil? Ajá. Y cada pago le quedaría de setecientos, setecientos, centavos cada mes. ¿Cada mes? Cada. Setecientos. Ajá. Si el que lo adquiere, ¿verdad? Nos deja un veinticinco por ciento, que cuenta con un tancho y como cinco pagos. Ajá. Y ya luego solo serían tres pagos más, uno a cada mes. Este es de setecientos, ¿verdad? Ajá, ya, ya. Vaya, ahí sí de que, ahí estamos. Entonces, hay posibilidades de todo, güey. Así es. Ahí sí de que. Sí, la verdad sí es cierto. Es cierto. Vaya, ahí estamos. Y aquí están, miren. ¿De los trabajos? Esa, la llave. Sí, trabajamos. Destaparlos, pues, mirá los que trae. Toda mula. Sí, toda mula anda. No estamos en nada. Sí, toda mulita. Yo que vos así, no estuviera en el álper. Ajá. ¿Es de agradecimiento? Sí, a ver. Ah, a ver, ahí. ¿Y ahí qué vas a echar? Aquí. ¿Qué vas a echar? Ajá. Aquí, aquí. Ajá. ¿Y en los pequeñitos? ¿Y en los demás? ¿Pisto? Pintura, perfume. Ya que son tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho garretas. Ahora, con esto. Ah, ¿y aquí qué vas a echar? ¿Qué agregarías aquí en estos tus vidrios? Unas cositas por ahí, también. Unas peluches o algo así. Ah, sí, pues. Sí. Macetas artificiales pueden meter. Ajá. Ah, sí, pues. Y tira un enfoque. Sí, ya bueno. Día pinta. Porque eso no se pudra ni se fría en vidrio o así. Sí, ¿cómo está? Es cierto. ¿En vitrina? Ajá. Es cierto. ¿Tengo esas olores artificiales? Le cambia. Exacto. Es que se lleva bien pila. Ay, pero a veces burro. Bueno, eso es broma. Ahí sí de que ahí estamos. Qué chulo. Hay bonito. Hay variedades. Aquí, miren. Ahí sí que vengan a comprar acá. En el gordito. En el gordito. Vaya. Ahí estamos, pues. Entonces, ahí sí que muy agradecido con nuestro amigo. Nosotros nos despedimos y hasta la próxima. Adiós.